Un nuevo régimen pensional cobijará a los docentes del Decreto 1278 en todo el país. En efecto, acabamos de terminar la reunión donde hemos invitado a la firma López Quintero para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278, pero que en años anteriores fueron OPS o nombramientos provisionales antes del 26 de junio del 2003, estos docentes tienen la posibilidad de recuperar el régimen pensional de los docentes regidos por el Decreto Ley 122277, es decir, 55 años de edad, 20 años de servicio, con el 75% del último salario y obviamente tener la compatibilidad entre pensión y salario. Esto es algo que desde Aducesar hemos venido luchando y esperamos que estas demandas sean favorables a estos docentes que en el pasado les negaron esos derechos y hoy lo que estamos desde Aducesar haciendo justicia y por eso hemos venido accionando este proceso con la firma López Quintero. En Promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!